Este viernes 5 de junio fue el último día de la final nacional de ajedrez en el polideportivo de Pérez Celedón, que se disputó desde el miércoles 3 de junio. Se realizaron ocho eventos de las categorías A y B, masculino y femenino, individual y grupal. Alexis Murillo, campeón nacional de ajedrez, estuvo como árbitro en las competiciones y le parecieron muy ordenadas, además de ver que los chicos estuvieron a la altura. Entonces ha sido un poco agotador, porque son muchos eventos al mismo tiempo, pero aquí están los ajedrecistas del futuro y eso es lo más importante y salió exitosamente. Así que sabemos que tenemos buen semillero. Igualmente el presidente de la Federación Central de Ajedrez, Mauricio Castro, estuvo presente en la organización del campeonato y dijo que esta era una de las mejores competencias de ajedrez a las que él ha asistido. Castro mantuvo el orden y se encargó de los detalles de la organización. Muy bien, bueno, desde ayer, estamos de hecho desde el miércoles de inauguración, las partidas, estuvo excelentemente bien organizado por la Escuela de las Lagunas, con el apoyo aquí del comité, también de la federación, que algo le prestamos de material y el personal técnico, también el MEP, pero todo estuvo excelente, una de las mejores finales en las que he estado. Hablamos con los protagonistas del evento para saber cómo se sintieron y por qué les gusta el ajedrez. Perdí una y gané una. ¿Y desde cuándo practicas el ajedrez? Como hace un año. ¿Por qué te gusta? Porque le da experiencia y se une y nos enseña a ser más serio. Ya, y a mí bien, salí, las gané contra otras escuelas todas, gracias a Dios. Siempre que íbamos a jugar le pedíamos a Dios para que nos ayudara a ganar las partidas. ¿Quieres jugar el ajedrez? ¿Qué es eso? Le digo. Entonces, me comenzaron a enseñar y ahí me gustó. Ahí, digo al profesor, ¿quién quiere practicar el ajedrez? Levanté la mano. Entonces, yo la levanté y comencé y comencé a practicar y ahora estoy aquí. En cuarto lugar, en la categoría B, Femenino Individual. Me han dicho que eres la única de la Escuela 12 de Marzo que compite aquí, ¿correcto? Sí, hace ya unos cinco años. Muy bonito, muy bueno y que me sirvió mucho de experiencia para mi vida. Se deberían meter en ajedrez porque, aunque crean que es aburrido, en realidad no, porque uno logra agarrar el conocimiento de qué debería hacer, porque la vida es como el ajedrez, con un solo movimiento ya está hecha toda la partida. Esta competición en su etapa escolar fue de gran éxito y tanto entrenadores como organizadores se mostraron satisfechos con los resultados de tanto esfuerzo previo.